Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. La grave situación en Venezuela. Hemos visto cómo ha habido una gran sorpresa en la elección venezolana. La diferencia que había entre la elección anterior y la reciente se nota algo muy concreto. La brecha que había entre Hugo Chávez y Capriles se ha cerrado a prácticamente nada con el enfrentamiento electoral entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. De hecho, en los números que tiene la oposición y las actas que tienen, los comprobantes de las urnas electrónicas que tienen, a ellos les muestran que tienen una ventaja sobre el mismo Nicolás Maduro. Esto es entendible. La situación de Venezuela es desastrosa. Tiene una de las peores inflaciones de todo el mundo. Tiene un déficit comercial impresionante que pasa de los 13 mil millones a más de 50 mil millones de dólares. Desabasto de productos básicos. Bueno, una situación de capacidad productiva nacional desastrosa. Con más de 1.500 expropiaciones arbitrarias y caprichosas. Una situación definitivamente lamentable. La seguridad ni se diga. Bueno, esto sumado a el pésimo desempeño de Nicolás Maduro, que a pesar de tener todo el apoyo del gobierno, todo el uso excesivo de medios de comunicación, el tratar de sofocar y ahogar a la oposición. Con todo eso a favor, no pudieron. Y encima de eso, no dejan que haya unas auditorías contempladas en la misma ley venezolana. Encima de eso, vemos cómo además el discurso de Nicolás Maduro se vuelve ya perfectamente fuera de sentido, con una agresividad, una beligerancia, amenazas terribles, entre ellas encarcelar al mismo candidato opositor, a los principales líderes de la oposición democrática y aplicar la mano dura y una serie de expresiones que ya nos preocupan y mucho. La situación en las calles está poniéndose muy mal. Ya van siete muertos y la gente está muy, muy inconforme. Si el gobierno actual no entiende que se necesita un cauce legal para revisar esas más de 5.000 irregularidades reportadas por la oposición, si no se hace una auditoría como lo dictan las leyes de ahí, esta situación puede venir a peor. Hay que llamar la atención de la OEA, hay que llamar la atención de los principales países democráticos porque la locura en la que está metida Venezuela a través de este liderazgo de Nicolás Maduro, con esas expresiones que tiene, lo que sigue es una severa represión que va a costar mucho más vidas. Hacemos un llamado, una exigencia formal para que también el gobierno mexicano tome cartas en el asunto. Se acuerden de que hay una carta democrática que cubre a este continente y esperemos que todas las voces libres democráticas puedan pronunciarse y exigir que entre algo de racionalidad democrática en Venezuela. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.